Tú sabes que el asunto de Luis Miguel y esto de los dobles es algo que no es algo nuevo, no es algo, que lo de los dobles de Luis Miguel no es una conversación nueva. Eso hace muchos años atrás se ha estado hablando de eso. Y lo que pasa es que la gente ha reaccionado ahora por el estado físico, el cambio radical que ha dado Luis Miguel. Pero hace unos... El doble de Mario Herrera. El doble de Mario Herrera, sí. No puedes mirar el sol directamente, no puedes. Yo conocí al hermano, igualito, es el hermano de Mario Herrera. Bueno, eso del doble de Luis Miguel es cierto en parte y mentira en otra parte. Ustedes saben que Luis Miguel es extremadamente quisquilloso con los aspectos técnicos, ¿verdad? Cuando va a subir al escenario. No, y con su privacidad también. Sí. ¿Qué pasa? Eso, eso, Luis Miguel amenazó muchas veces por abandonar el escenario a lo interno del camerino y eso porque no estaba de acuerdo con algunas cosas del sonido específicamente o algunas cosas de luces también. Y amenazó muchísimas veces por irse del escenario sin pensar en los costes legales. Él no le preocupaba esa vaina. Pero a quien sí le preocupaba eran a sus productores y a los promotores del evento que, ya tú sabes, tenían el corazón en la mano. Entonces, hubo un episodio en el año 2010 donde no pudieron controlarlo. Esos son testimonios de esa época. Donde no pudieron controlarlo. Entonces, él sí había contratados dobles. No para que cantaran por él, sino para el asunto de los fans, de la vaina, de despistar a los fans. Eso sí yo lo puedo entender. Eso sí tenía. Y a uno de los productores dijo, bueno, pues vamos a echar mano de este que está aquí. ¿Para qué? ¿Para ponerlo a cantar? Y súbete, te ponemos playback, te ponemos a hacer mímica. Porque el concierto ya había empezado. Lo que pasa es que él abandonó, faltando 40 minutos para que se terminara el concierto. Entonces, ese doble se llama Andrés Rey, que es quien hace un par de años dio una entrevista y habló de ese episodio. Entonces, ahora, como la gente... Buscando sonidos de charlatán. Bueno, obviamente, Luis Miguel, o sea, los productores de Luis Miguel niegan eso, que nunca han visto ese tipo. Pero claro, lo hubiesen demandado. No, pero puede ser como Misión Imposible. No tiene relación con nosotros. Este mensaje se autodestruirá en 20 segundos. Pero no suena descabellado, por lo menos en ese episodio, para salir de un problema de millones de dólares. Maracayo. Tú agarras 40 minutos lo que falta. Playback. Tú estás loco. El doble. Me encanta. Mejor deja el concierto por mitad. Y bueno, y las deudas y la demanda. No, es que eso es relativo, porque un concierto, o sea, la gente, cuando tú compras una boleta para un concierto, tú dices, tú vas a ir al concierto de Luis Miguel y tú vas a escuchar mínimo 25 canciones. No, tú vas a escuchar lo que él cante. Si cantó 5, 5. Si cantó 50, 50. No, tú puedes demandar. No, no, no. Mírame. Aquí pasó, por ejemplo, me pasó aquí, en un concierto con Marc Anthony. No, tú puedes demandar a Mario. Escúcheme. No, pero si tú puedes demandar, si no se te cumple con lo que te... Bien. Pero faltaban 40 minutos. ¿Cómo que faltaban 40 minutos? Faltaban 40 minutos de lo que programó la producción. Ahora bien, si el tiempo iba a durar una hora y media y te duró nada más 50 minutos, lo dio el presidente. Los organizadores venden eso a patrocinadores que están ahí esperando que la gente... Sí, pero eso ya es otra cosa, porque tú estás hablando del público que va a demandar. Óyeme, te estaba dando el ejemplo de Marc Anthony. Marc Anthony hizo un concierto aquí, con la autoridad me acuerdo yo, y llovió tanto, llovió a cántaros, y la gente, nosotros, yo estaba en el público, fui con Juan, y nosotros estábamos en la grada, y yo, jovencito, enfermo con Marc Anthony, no aguantaba el frío del agua. Parecía que estaban tirando cubetas de agua. Y salía de la grada, y Marc Anthony intentaba, y empezamos una canción nueva, estaba pegado, y nosotros volvíamos la manada para adelante. Y a mitad de la canción te diríamos que volvía para atrás, porque era demasiado de agua. Marc Anthony se quitó los zapatos, cantó. ¿Sabe qué hizo Marc Anthony? Cantó como 20 minutos. Y terminó el concierto. ¿Se supone que el concierto? No. ¿Devolví la boleta? No. ¿Y sin otro día? No. Ese fue el concierto. No, pero fue un asunto que seguramente está en las letras, ¿verdad? En la cláusula de que si pasa un fenómeno natural o algo... No, pero que la gente no reclamó, la gente no dijo que no, me engañaron, cantó poco y me fui. No, pero ahí no se podía hacer nada. No es la gente que también puede reclamar, es los patrocinadores que le van a reclamar hizo a los organizadores del evento. Y pueden presentarse a demanda. Y tiene mucho dinero para pagar. ¿Eh? ¿Eso? No, para cuánta demanda suerte millonaria. ¿Eso cuartos lo han ganado? Bien. Si Luis Miguel dijo que va a hacer un concierto aquí y eso estaba full team beat, y ellos sacaron su cuarto, y si en vez de durar... ¿Quién se puede quejar? Que vende la cervecita, que vende los hot dogs, que va a vender menos. No, pero mira... Y ese no puso un peso para hacer concierto. Yo creo que en ese sentido... Es ruedurísimo. Maracallito tiene razón con los términos. Yo recuerdo que hubo una decepción grandísima en el año 1999, un festival presidente de la música latina, donde Shakira, que estaba, ya ustedes saben, en su prime también, que tenía el álbum este de... ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? Vaina, que se pegó muchísimo. Ella cantó como seis canciones, cuatro o cinco canciones en playback. Pan, y se fue. Pero, eso fue seguro el contrato con presidente, versión económica. Oh, ya, ya. ¿Tú entiendes? Ya, eso fue versión económica. Y ya, ¿tú entiendes? Eso se estipula. Que es un error de ella. Sí, se estipula. No, pausar la imagen de ella para traer gente. Hay artistas que te dan de más. Sí. Rubén Blaise, el mejor concepto que yo he visto en mi vida, por lo menos vivo yo. Ese hombre duró, ahí en el Palacio de los Deportes, en el año 2013, en diciembre, me parece, del año 2013, o finales de noviembre, no recuerdo bien la fecha, duró casi cuatro horas. Diablo, no se se pasó. Casi cuatro horas, hermano. No, porque yo fui con mi esposa. Eso fue una cosa memorable, inolvidable. Yo fui con Raquel a uno de Ricardo Montaner, y duró dos horas y pico, casi dos horas y media, dos horas y cuarenta minutos. Sí, sí. A ver, así, Montaner, que se... A lo último, se quedó... ¿Hace cuánto de Montaner? No, hace poco. Eso fue hace como... No, pero ya Montaner no puede cantar. ¿Cómo que no puede cantar? No, ya no sube. Ya le evita, en los momentos de sube lo evita, y lo que hace es que empieza a hacer una serie de pupurrí, y... Pasa la otra, cuando llegan los momentos fuertes. No, no, pero hace muchos años, hace muchos años, hace muchos años de eso. Que ya no puede llegar ahí. No, ya hace muchos años de eso, eso sabemos. Y eso es normal. Y además, el uso técnico... No, 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 mentira, eso es falso. En la parte fuerte de alta, pone a la gente a cantar. No, falso. Rubén Blay tiene... Falso, toda falsedad. Rubén Blay tiene 70 y pico. Cuando lo vi, eso es mentira. Yo vi el concierto, y eso fue hace como 6 años, 5... Bueno, antes de la pandemia, como 6 años. Sí, pero es notable, Mario. Hermano, escúcheme, oye lo que él hace. Desde la London para acá, que él cambió el weight, el mood de la canción, Él la cambió, y con la London Orquestra, que él la varió. Y donde él sube, él bajó un tono, y también utilizó, utiliza coristas. Y él lo va en alto, me va, él se quita y se mete el coro de su canción. Pero él te canta, y te cantan las mismas canciones a un nuevo mood que está durísima también. En el concierto que yo fui, te repito, canto 2 horas y pico. Se la buca, se la buca. Ah, pero es lo que tú quieres. Y es un Volvo que tiene. Es un hombre y está viejo. Fíjate como un anuncio de Bolivita. Es un Mofle. Es un Mofle. ¿Qué usted quiere? Exactamente. Es un Mofle. ¿Qué usted quiere? Pásame mi Mofle. Tratamos de quedarme sin un buen y ir atacándome mi artista. ¿Qué usted quiere? Monta este hierro. Y todavía canta duro. Él no está como su carácter. ¿Duro no, Mario? Sí, canta durísimo. Se la buca, como crema. Mentira, no. Canta durísimo. No, canta durísimo. Se ayuda, ayuda, ayuda. Entonces, este charlatán que se alueblo al disparate de Luis Miguel. Andrés Reyes, el doble de Luis Miguel. No, es un baboso. Es un baboso. Luis Miguel, Luis Miguel. La parte característica más importante de Luis Miguel. Vamos a ver. Aparte de sus dotes, Luis Miguel es un excelente artista, un excelente intérprete, un excelente cantante con una voz excepcional. Una de las particularidades. Un increíble también. Pues eso no tiene que ver. No, es cosas humanas. Es que yo no voy al concierto a hablar con él, yo voy a que él cante. Está bien. Yo nunca he hablado con él. ¿Tú te has hablado con él? No. ¿Te importa a ti como el que muerde? A mí no me importa esa vaina. Buen punto. Dale. No me importa esa vaina. Él después que cante, él después que me haga mi hora y media de concierto, él pues ha ayudado a trompar a los de seguridad y echándole voz a los secretarios de él. No son familia a mí. A mí no me importa esa vaina. Si él canta, me encanta bien. Pero fonazo, Iván. No, yo me siento peor con un concierto como hacía Sergio Vargas, que ya lo dejo hacer, que te daba una hora, 45 minutos hablando disparate y te cantaba tres discos. Eso es peor para mí. Ese se la busca también ya porque la voz. Eso es peor para mí. ¿Tú me entiendes? Yo prefiero que sea como Luis Miguel, un engreído, que eso va con los empleados de él. A mí él me canta mis canciones completas y para mí él es un amor. Entonces, Luis Miguel, aparte de eso, la particularidad que tiene y una de las más importantes que entiendo yo, que es lo que ha creado el mito, es la capacidad que tiene Luis Miguel, de su talento y la disciplina, de interpretar las canciones en vivo mejor que las que son grabadas, que esa canción grabada por él mismo, de estudio. Mejor, suena mejor. Mejor, mil veces. Te canta el túnel, pero es diferente, Mario. Mejor, no. ¿Quiere ser de mí? Mejor. ¿Tú crees? Está encandilado con el Centro de México. No, no, no. Yo te pongo ejemplos sencillos. No, Mario, te está pasando. Yo te pongo ejemplos sencillos. Búscate la producción Romances, por ejemplo, de Luis Miguel, la de estudio, ¿verdad? Y compárala con la interpretación del Romance en vivo, del mismo concepto que se llama en vivo, vivo para la que tú veas, porque él tiene la particularidad en vivo de que aparte de que te canta la canción, que te le mete un mood diferente para evitar eso mismo, ese mismo invento, claro, él te improvisa, este es el sorfeo en vivo, de improvisación, de demostración de potencia vocal, de talento, de señority vocal. Entonces, eso te lo hace solamente en una canción en vivo, no te lo puede hacer en una grabación de estudio. Eso no es comercial. En la grabación de estudio, él se ciñe específicamente la canción o la interpretación. Pero cuando va en vivo, te interpreta la canción, te mete el sorfeo, ¿verdad? Sí, sí, él tiene una técnica que es la de los cantantes de jazz, sobre todo, que hace scat, que él con su voz marca el ritmo y sigue también instrumentos y se mete en unos técnicos. No, y compito, yo lo he visto compitiendo con el trompetista y compitiendo con el guitarrista. Entonces, eso le suma a la interpretación de la música. Entonces, para tú hacer eso, y eso es un sello de Luis Miguel en todos sus conciertos. Oye, breve, es un sello de Luis Miguel en todos sus conciertos. Entonces, un tipo que su sello es improvisar en vivo, sorfear, ¿sí? Bueno, eso de improvisar yo no lo tenía tan pendiente, pero ok. ¿Que tú no lo tenías pendiente? Tú dices que es un sello. Un sello de Luis Miguel. En todas las canciones, nunca te la canta igual. No voy a decir que es un fan de Luis Miguel. Nunca hagas eso. No, no, un fan, no. No, así no, porque yo no soy religioso, fanico religioso. Viene aquí un día, incómodo con nosotros, y explota esta cabina. No, 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 es una verdad. Usted lo que tiene que admitir es que, si usted ve a Luis Miguel cantando en vivo, su sello de él es que cuando hace las canciones, él improvisa en todas las canciones. No sabía eso. Le mete un solfeo, le mete un belkling, sube donde antes lo hace bajito, lo hace alto. O sea, eso detallito, en ese sentido, eso es improvisado. Sí, 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 ok. Y es con las canciones. Él modifica las canciones. La modifica, nunca la canta igual. Entonces, eso es lo que le da al espectador, ¿verdad? La confirmación de que el tipo está en vivo, de que no hay un playback. O sea, tú no puedes agarrar. No hay un doble. Claro, modificarte, no una canción, no. O sea, un concierto completo, con improvisaciones en el concierto completo, con surfeos, sube y baja, de montaciones vocales, en un concierto completo, para tú haces un playback. Porque no hay forma que tú lo hagas perfecto, que no se te vaya la voz alante. O sea, eso que dijo ese tipo es un invento y eso se cae de la mano. Ahora, una pregunta. La figura o el producto de Luis Miguel se ha conformado por varias cosas. Primero, su gran talento vocal, ¿verdad? Interpretativo. Que esa es la principal para mí, su materia prima, ¿no? No, no, él tiene todo. Segundo, su físico. Interpreta, canta, buen mozo. El tipo misterioso. Eso, ahí voy. Se hizo toda la vaina, el tipo completo. Deja un nivel interpretativo. Segundo, su físico. Y la atmósfera del misterio, lo que tú dices, que nos entrevistas. Tramo y toda la vaina. Esas tres cosas conforman el mito de Luis Miguel. O sea, la leyenda que se quiere hacer de Luis Miguel, su producto. O sea, es de eso que él vive. Y eso él lo ha tratado de cuidar. Ha tratado de cuidar su voz siempre. No, no. Y si se va a hacer algo escandaloso, tiene que pagarle su cuarto. Como Netflix. Bien. Porque tú sabes, le pagaron sus millones cómodos para dejarse la serie. Lo que le pagaron, no, hermano, exitosa la serie. Rompió récord. Bien, lo que trato de decir es que él, por ejemplo, ha cuidado sus tres aspectos hasta ahora. Él lo controla. Su voz, que se mantiene, según los fans, igual. Un fallito una vez, gordito, que se cayó en vivo. Para mí eso fue el doble. El misterio, el asunto de explotar su vida personal, de tener control total, hasta el punto de producir él mismo una serie de Netflix, para que nadie esté hablando. No, no, yo digo lo que yo quiero. Ustedes van a saber lo que yo quiero que ustedes sepan de mí. Para mantener mi mito y mi leyenda. Ahora, en la parte física, es donde él, hace de unos años para acá, ha perdido como el control. Ha perdido el control. Lo vimos cuando salió... La Eda no perdona. Pero espérate. Bueno, él tampoco es tan viejo. Ha perdido el control cuando salió gordísimo. ¿Verdad? Que eso, oye, y ahí le va afectando, ¿no? Un fallito. Y ahora, Mario, que se puso a rebajar, pero yo digo que se puso a rebajar de una forma muy... Drástica. Muy drástica. Y que pudo haber sido de mejor forma. Porque él tiene todos los asesores del mundo a su disposición. Se parte del sonido, está todo el mundo hablando de él. ¿Tú crees? Y mira cómo está él, flaquito. Afectando uno de sus pilares, que es su físico. De los que conforman el mito de Luis Miguel. Ah, pues tú no viste el concierto. ¿Por qué, oye? Que las mujeres querían comerse. Ponme dos pedazos de yuca al lado y yo me lo como. Mario, se ve demacrado, Mario. Él es Luis Miguel. Se ve demacrado. Pero ojalá tú para la gente... Se ve demacrado y eso lo va a afectar. Eso va a afectar la presencia de Luis Miguel. Ah, pues tú no viste el concierto. Porque no es lo mismo Ricardo Montaner. Ricardo Montaner puede parecer una pasa ahora mismo. Y nadie se va a fijar en esa vaina. Porque él nunca... No, nunca ha sido eso. Eso nunca trabajó a esa mierda. Ese parece al chavo. El chavo canta. Cristiano Manzanero. ¿Manzanita? Nunca. Pero que no es lo mismo. Exacto. No, no, pero no es lo mismo porque Manzanita nunca ha cantado. Luis Miguel tiene 53 años. Es un hombre joven. O sea, y en el escenario ahora se ve... O sea, de mayores. Eso es marketing. 53 años. Estamos hablando de Luis Miguel. Hoy en día todavía. Aquí en la quinta parte que acostumbramos a tocar temas políticos, sociales. Estamos hablando de Luis Miguel. Y Luis Miguel no de ahora. ¿Por qué estamos hablando de Luis Miguel? Porque él no se mató ni nada nuevo. ¿Por qué? Salió flaco. Eso está logrando Luis Miguel. El tipo es un experto en marketing, hermano. Estamos hablando de Luis Miguel porque tú eres fan de Luis Miguel. No, 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 no. El charro bachatero aquí, que también es fan de Luis Miguel. Fui yo que introdujo el tema aquí. Aquí el tema lo introdujo Edwin y yo estaba leyendo noticias. Y que se puso el disfraz de fans. No, porque si van a hablar del sol, yo estoy aquí para protegerme del efecto secretario. ¿Tú me entiendes? Se van a hablar del sol. Pero aquí estamos hablando de Luis Miguel. Bien. Eso es marketing. El tipo maneja su marketing como es. ¿Tú crees que el tipo es misterioso? El tipo se desaparece por cuatro años y nadie lo ve, nadie sabe de él. Y él salió así porque dio la gana. Tú sabes que eso es un proceso. Cuando Luis Miguel se puso un galón gástrico y una vaina de esas. Y es un proceso que tú rebajas así y luego cuando gana la libra, en la forma en que tú quieres, con ejercicio, tú recuperas tu tono, ¿verdad? El hecho de él salir así ahora al concierto. ¿Tú crees que eso es fortuito? Que fue sin querer. Es para que hablen de que está feísima. Claro, para que lo ataque. Están hablando de él. El tipo está haciendo un concierto y cantando igualito. Mira, parece una pasa. Tú no ves cuando él sale. Mira, salió jovencito. Luis Miguel rejuveneció. Mira, hay un doble que está cantando. Luis Miguel el factir. Papá, eso es marketing. Y Luis Miguel ha sido un experto, ¿no? En manejar su carrera. Luis Miguel el yogui. Claro, no. En la expectativa. En el marketing. En el boca en boca. Cada vez que Luis Miguel sale, va a un restaurante y es noticia. Luis Miguel, que era un odioso, agarró y tiró una foto con un fanático. Mira, Luis Miguel. Está raro eso. Tiró la foto. Ya, y el tipo te cambia la mano de un día para otro. Un día apareció gordo. Luis Miguel perdió la figura y ya está viejo. Pant, apareció flaco el otro día. Está todo el mundo loco con Luis Miguel. Hablen de él y ya. Mi única observación, y siempre ha sido así con Luis Miguel, es que él siempre ha ido a lo seguro, ¿no? Llegó a un techo. ¿Cómo lo seguro? A nivel musical, creativamente. ¿Cuál es el techo? Y llegó. Y te ha cantado del todo. No le sigas a un cantador. Mejor que todo lo que ha cantado. Y se ha ido siempre a lo seguro. ¿Cómo lo seguro? Por eso me gusta gente como David Bowie, que cuando muere, le da un álbum. Nos compara, David Bowie. Es un álbum súper experimental. Es que Luis Miguel es un vocalista, es un intérprete. No es un cantautor, uno. Y Luis Miguel, tú tienes que, y tú estás siendo injusto, porque Luis Miguel te ha cantado diferentes géneros. Todos los géneros que... Pop, balada, ranchera. El álbum de música ranchera, por ejemplo, lo más exitoso de México es el de Luis Miguel. Llegó un techo ahí, creativo. ¿Cuál es el techo creativo? No fue, y no ha crecido más. ¿Pero cuál? Tú no estás hablando de la última canción de Luis Miguel, ¿verdad? No, ¿cuál es? ¿Cuál es la última? ¿Cuál fue la última, Luis Miguel? ¿Y cuál es el techo creativo? ¿Cuál fue la última canción de Luis Miguel? ¿Cuál fue el último álbum de Luis Miguel? Oye, ¿cuál es lo que viene? ¿Cuál fue el último álbum de Luis Miguel? Luis Miguel tiene un techo creativo, oye. ¿Cuál fue? Luis Miguel. Pero dime cuál fue el último álbum de Luis Miguel. El primer latino en ganar un Grammy de lo de verdad. No digas los Grammy de esos latinos. Dime el último tema. Dime el último tema de Luis Miguel. Un Grammy de lo de verdad, Luis Miguel. Un Grammy de lo de verdad. Luis Miguel te ha cantado en español de todos los géneros de música romántica. Oye. Pop, balada, ranchera. ¿Me entiendes? Hace 30 años. ¿Cómo que hace 30 años? Hace 30 años cantando lo mismo. Cantando lo mismo. Señores, esto es La Quinta Pata. Luis Miguel Herrera. José Maracayo. El doble. Edwin Cruz. El doble. El doble. El doble. El doble de realidad aumentada. Versión pica pura. El doble de realidad aumentada. Así que ya lo saben. Escriban, comenten, campanita y todo eso.